Te doy mi frío La imagen es blanca si la amplío Otra sombra que se arranca lejos del vacío Soy como un escalofrío Un fantasma entre el gentío Sombrío, sonrío al dolor mientras dicta sus lecciones Muero en guerras pero nazco entre canciones Duermo en vagones traseros Mis miedos son fieros, ceneros que congelan decisiones Ya pasé cuatro otoños malherido Soledad me bendice cuando yo la maldigo El olvido y la nostalgia no tienen edad Por la pérdida de amores y de amigos El tiempo es mi testigo y mi verdugo El sonríe mientras ve como me arrugo Madrugo desnudo sin escudo en el camino Porque mi mente es un puente que no termino Que luego vuelvo a cruzar juego eterno Interminable como el blanco del cuaderno Duermo y no sueño hadas, no sueño nada Si al nacer llorabas porque supe lo que me esperaba Mi armada era mi amada, ahora es mi almohada Fui un cachorro sin espada, sin daga, sin nada Solo mis llagas sintiendo el hielo Así me enfrento al ejército del miedo Soy un esclavo del tiempo Soy un esclavo del tiempo Pedido entera blanca oscumida La nieve cubriendo mi cuerpo La nieve cubriendo mi piel Busco mis armas pero no las llevo encima Miles de jinetes transparentes se aproximan Y pasan los meses sin paz Mi alcatraz, mi mitad más voraz Se alimenta de rap Mira, como apago la luz de esos esclavos Crucificados sin cruz y sin clavos ¿Qué sabrán ellos de Siberia y su ventisca? ¿Qué sabrán ellas de la histeria del artista? Yo en mi galaxia, feliz en mi amnesia El poder del presente como única iglesia La narcolepsia por perder lo que más quise Por ser un niño prodigio como Bobby Fischer Días grises en el filo de lo que decido Tan dormido porque el quito su leve suspiro La certeza de saber que soy un ciervo herido De ver como la belleza cae a tiros Miro a la muerte tan flaca y opaca Yo quiero playa, maracas, hamaca, resaca Y botella, botella y resaca Pero paso el día cruñendo como chehuaca Cloaca existencial, brújula sin nombre El dolor espera al sur, el temor al norte Es mi deporte pensar y pensar Pero a veces pensar demasiado te hace cortes Soy el esclavo del tiempo Bebido entre la alta oscuridad Me llevo el cubierto en mi cuerpo Sigo sobre la estandardidad Soy el esclavo del tiempo Pedido entre la alta oscuridad La nieve comiendo mi cuerpo La nieve comiendo mi cuerpo Sigo sobre la estandardidad Pika 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 ¡Gracias!